Soy Mayra Alejandra Valdés Tolentino, licenciada en Educación, Mención, Orientación Académica. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Curahuas, San Juan de la Maguana. Laboro para el Distrito Educativo 0201. Laboro en el Centro Educativo El Guanito. Dentro de las funciones que desarrollo en dicho centro, está el apoyo a la familia, apoyo psicoafectivo, apoyo al aprendizaje, apoyo a temas transversales de currículum y apoyo en general a la comunidad educativa. Estoy cursando el máster en liderazgo global y marca personal. Agradezco la oportunidad de tomar en cuenta una comunidad tan lejana para formar parte del grupo de estudiantes que como yo están cursando otros cursos de políticas y gobierno, como es el máster en liderazgo global y marca personal. Agradezco al doctor Franklin García Fermín, ministro del Mesín, por la oportunidad que no solamente me brindó a mí, sino a otros jóvenes que también están cursando otros másteres en políticas de gobierno. Agradezco al gobierno por tomar en cuenta a la provincia de Elías Piña para que los jóvenes se superen y puedan desarrollar su conocimiento en su comunidad. Muchísimas gracias.